Muy satisfechos por la graduación de 33 internos y una interna en esta promoción denominada Huellas del Éxito. Esta es una forma en realidad en la que los propios internos a través de su esfuerzo buscan salir adelante. En este caso estudiando es la mejor forma de hacerlo. Quiero agradecer también al personal penitenciario. Sin esa voluntad, ese empuje que tienen ellos, que yo he visto no solamente aquí sino en otros penales, muy poco podríamos hacer en el proceso de reinserción a la sociedad. Estoy muy contento de haber terminado mi primaria y también agradeciéndolos a mis profesores por brindarnos el apoyo. Y también he decidido terminar mis estudios secundarios en este lugar. De verdad me siento muy contento por haber terminado mis estudios secundarios y muy contento por ganar el primer puesto. También como parte del proceso de reinserción, un tema importantísimo es mantener siempre el contacto, la comunicación con sus seres queridos. Sabemos que estamos en una situación difícil que es el de la pandemia. No puede haber contacto directo con los familiares. Sin embargo, estamos impulsando que ellos puedan tener ese contacto a través de las videollamadas. Comunicarse, verse a través de las videollamadas. Y eso es lo que hoy día también estamos inaugurando. Gobierno del Perú El Perú primero